Bueno chicos, estamos por aquí de vuelta, volvemos de nuevo con Pokémon Zafiro Alfa Rándolo chicos, muchas gracias por el apoyo que tuvo el vídeo de ayer De vez en cuando tiene más apoyo, de vez en cuando menos, no pasa nada chicos, que nadie se preocupe Que a mi me da igual, porque voy a seguir subiendo Pokémon, porque me gusta mucho Así que, muchas gracias a Ruizu, a Nicolás, a Álvaro Colunga, a Lufia, a Folly y a Zongaro Vamos a ver, Ruizu, Dios, la mejora de la que ha habido en este juego me parece una maravilla Mejoró muchísimo estéticamente y todavía no llega hasta mi lugar favorito de ese lugar El cual es obvio, pero es que es verlo y enamorarse y encima tiene una de mis flores favoritas Nicolás Alonso, activa el repartir experiencia que, ah vale, activa el repartir experiencia Que cuando te enfrentes a Blasco va a tener los Pokémon un nivel bastante alto Y de esta forma te evitas un susto probable, vale, perfecto Colunga, gracias por el monte, a ver que ataques aprende ahora, aunque la noticia es la peor que te puede salir Otra cosa, el ataque es el picar es buenísimo, ya que cuanto más PS tenga el Pokémon que lo use más daño hace Y Wallring tiene muchísimos PS, eso junto con la Llovinna pega más fuerte que el padre borracho Y creo que, ojo Foli, no es por criticarte ni nada, pero igual la flauta de On te la han dado para que la uses Me di cuenta editando el vídeo Me di cuenta, me di cuenta, la flauta de On sirve para hacerlo del ultra vuelo y todo eso Eh, sí, me di cuenta, perdóname, pero soy retrasado, ¿a qué quieres que te gane? En fin, vamos a ver, vamos a poner al tío Enre, el primero, ya que es para Roby y David estar un poquito tocados Y vamos a ver, combate aquí obligatorio Eh, no sé saltarme combates o hacerlos, la verdad, no tengo ni idea, tío Porque no sé lo que me voy a encontrar, ah, Niedokin, espectacular, la verdad, espectacular Espectacular Niedokin, me viene perfecto Niedokin, madre mía, veneno tierra, me la va a liar Me la va a liar, nivel 47, bueno chicos, igual hay que levelar un poco, eh Vamos a meter a Wallray Cuidado, eh, cuidado este Niedokin, nivel 47, puede ser una locura Debuta Nicolazo, debuta Nicolazo, filo del abismo Cuidado Aguanta Si me haces, filo del abismo no tiene precisión de expulsiones Es que no puedo sacar a otro, ahora mismo Es que filo del abismo me hace polvo a todo Dios Todo lo que tengo me hace polvo Me la juego Salpicar Lanzamubre No me creo, no me creo esto Nicolazo, 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 Nicolazo Lo he matado Gente, David Eh, cuidado porque se me acaba de complicar la vida un poco, eh Terremoto Son más rápidos Dime que lo mata No creo que lo mate, eh No creo que lo mate Sí que lo mata, David Ay, 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 David Esa Nicolazo, perdón He matado a Nicolazo, chicos He matado a Nicolazo Lo he hecho Ahora el 11 que sube al 28 He matado a Nicolazo Qué mal lo he hecho, chicos Qué mal lo he hecho También te digo ¿Por qué me hace ¿Por qué me hace lanzamubre, tío, de repente? Es que No hay repelente Cuidado ahora porque me van a dar Una pereza increíble, eh Si me empiezan a salir Pokémon Acabo de matar a Nicolazo ¿Has visto cómo me ha cambiado todo el estilo? Todo el ánimo y todo, ¿no? Todo el mood O sea, exagerado Vale, vamos por aquí Vamos a curar Y vamos a quitar a Nicolazo Tío, Nicolazo era un Pokémon que me encantaba Pues nunca lo he tenido Nunca lo he usado Un Gold Rain O como me ha bajado el ánimo, eh Up, up, todo up ¿Ha muerto Nicolazo? Sí, ha muerto Nicolazo Pero, pero Estamos vivos todos O sea Precisamente lo de vivos No ha tenido mucho sentido La verdad No ha tenido mucho sentido Eh Nicolazo, perdóname, amigo Perdóname Perdóname Era un Pokémon muy interesante, tío Encima tipo hielo Era un Pokémon Tremendamente interesante De hecho Encima tenía Surce y Gascala Que me venía tremendo Vale Es que necesito mínimo Surf Que obviamente para Jordi va bien Vale, vamos a quitar al bueno de De Nicolazo Primera vez que ha entrado Y mira lo que ha durado Espectacular Pillamos el Agua Mística Qué bajón, tío Qué bajón No me esperaba yo eso, eh Entra Jordi En principio Aunque el nivel Para mañana, la verdad El nivel para mañana Vamos a darle el Agua Mística A Jordi Y vamos a darle Surf También Obligatorio darle Surf Eh Me acaba de reventar muchísimo, tío Esa muerte de Nicolazo No me la esperaba, eh No me la esperaba Oye, de verdad Ya basta Ya basta Me estoy equivocado Todo el reto de botón Surf Gracias Vale ¿Qué le quitamos a Jordi? Tenía Martillazo, creo Que es buena Último lugar Es una mierda Sí que tengo todos los ataques Son tipo agua Pero bueno Ya le quitaremos Almura Por ejemplo O lo que sea Martillazo Pero es que necesito Surf Es obligatorio Vale Vamos a darle Perdón Madre mía Estoy Se me acaba de ir la pinza Se me acaba de ir la pinza Con esa muerte Necesito el Agua Mística ¿Dónde está el Agua Mística? Acabo de pillar el Agua Mística ¿Dónde está? Por favor Gracias Ah, que tengo dos Ah, bueno Vale, le damos el Agua Mística a Jordi A ver si le belea poco a poco Y si no Pues me tocará meterle caramelos Por lo menos hasta el nivel 45 o así Cuando tienen un Pokémon Cuidado porque está el 47 Hemos visto Igual debería usar O sea, ir a comprar repelentes No sé cuánto de larga Es la calle Victoria No me acuerdo mucho No me acuerdo mucho Espero que no sea Muy tedioso El tema de no tener Repelentes para gastar La verdad En estos juegos Creo que no era tan Asqueroso Como era en su día Entonces creo que Se puede hacer bastante rápido Sin tener La necesidad de usar repelentes Vamos a ver Pokémon salvaje Que me salga Shiny Y lo pueda atrapar Metagross Espectacular, eh Área 11 Podría capturarlo al 39 No tendría que levelearlo Voy a matarlo, eh Que da experiencia Metagross da bastante experiencia ¿Por qué ataca Metagross Antes que Antes que Enre? Enre, por favor Sé más rápido, hombre Fuego sagrado Debería matarlo Debería matarlo Lo mata, perfecto Nos da experiencia Y vamos ganando Un poquito de experiencia Que nos viene Perfectamente bien Enre sube el 44 Enre no va a aprender nada Porque es lerdo Y ya está Vale, perfecto Necesito que suba De nivel área 11 Es urgente, por favor Bajamos por aquí Gracias Vale, a ver No me digas Que necesito destello, tío Mira, se ve mejor aquí Lo veo mejor en el En el OBS Lo veo mejor en el OBS Pokémon salvaje Turwig Lamentable, Turwig Turwig es lamentable Inicial, eso sí, interesante Pero lamentable Lamentable, Turwig Pero, pero, vamos De aquí a Lima O sea No lo quiero No lo quiero Si miro en el OBS Veo mejor ¿Qué hay aquí? No sé qué es Vale, aquí tengo que hacer fuerza Vamos a hacer fuerza Con el Tito Metagross Con área 11 Hacemos Ah, perdón Hacemos fuerza Imagino que será por aquí Por acá Efectivamente No era por aquí Madre mía La calle Victoria De verdad Me vas a decir Que necesito Articuno Chaval Qué preciosidad De Pokémon Qué preciosidad De Pokémon Qué preciosidad Déjame escapar Por favor Gracias Legendario de primera generación De los mejores Y los más bonitos Vale Por ahí no se ve nada Por aquí puedo tirar Vale Por aquí no puedo pasar Tendré que ir por aquí No, por aquí me encierro Vale, tengo que reiniciar esto Sí, tengo que reiniciarlo Porque no veo nada En el OBS Se ve un poquito más clarito Que es interesante Para hacerlo Pero no veo nada No veo absolutamente nada La verdad Turwig No seas pesado No seas pesado No te puedo capturar Ni quiero tampoco Vale Subimos Oye, va muy mal esto Tío Esto de los remotes De chocarte con cosas Que no existen Está feo Está feo Vale, bajamos por aquí ¿Cómo mierda se hace esto, tío? ¿Cómo mierda hago esto? No sé cómo hacer esto, eh, chicos Ah, la roca está para allá Vale, no había visto Es que no se ve nada, tío No se ve nada No se ve nada, vale Esta roca así Y esta roca así ¡Qué pereza los Pokémon salvajes! La verdad ¡Qué pereza, eh! Raticate Espectacular Lo que yo quería para navidades Lo que yo quería Raticate Déjame escapar, por favor Que tú eres el típico Pokémon pesado Que no deja escapar Gracias Un detallazo Raticate Todos te tenemos en el corazón Vale, por aquí Ahora sí que podemos pasar Es que no se ve nada Es que no se ve nada Es que no se ve nada Esto es una mierda Esto es una mierda Que no se vea No voy a darle destello A ninguno de mis Pokémon, eh A ninguno O sea, ni de coña Creo que tengo destello De hecho No sé si lo tengo Igual no Pero no, no Ni de coña Pero vamos Ni de Blastoise Voy a darle yo destello Voy a gastar un MT O sea, un hueco de MT Para eso Vale, vamos por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Ahí hay más rocas Por aquí puedo subir Y tendría un combate obligatorio Pero hay una escalera ahí, ¿no? ¿Puede ser? Es que no veo nada, tío No veo nada Cuidado, eh Dos Pokémon, vale Por lo menos no estarán Cure Tipo Dragón Yelo Legendario Obviamente Fuego Sagrado Son más rápidos ¿Cuánto le quita? Y lo quema Enre Es espectacular Puño de drenaje Cuidado Cuidado No es muy eficaz O sea, no tiene estado a favor y tal Se cura un poquito Pero el fuego le quita un poquito Yo creo que lo puedo matar, eh Creo que Enre lo puede matar Fuego Sagrado Dime que sí, Enre Dime que lo matas, Enre Por favor, por favor, por favor Enre, 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 Enre Lo mata, lo mata, lo mata Lo mata, perfecto, Enre Perfecto, Enre, tío Madre mía, menos mal Menos mal Área 11 que sube al 29 Quiere aprender enfado Tipo dragón A ver, era físico especial Da igual, voy a decirle que no Y ya si eso lo recordaremos Es tipo dragón, eh Cuidado que ese ataque es tochardo Jordi sube al 32 Lo cual es perfecto Y Farfetch Vale, Farfetch es fácil Y senecillo Con Farfetch vamos a meter a Sparrow mismo Y ya está Igual vale la pena que Que evolucione por lo menos a Sparrow, eh Le quedan 4 niveles para evolucionar a Garchomp Igual valdría la pena Eh, tener un Garchomp ya Aunque sea el Pokémon más leveleado Que esté muy, de hecho Leveleado Creo que podría ser bueno Ah, me había parecido que había sonado el timbre o algo Eh, cerca Me sirve Me sirve Garra dragón Y muerto Vale, fácil Menos mal Menos mal que Enre De vez en cuando parece que hace algo Menos mal Vale Sparrow se carga a ese Farfetch Ganamos experiencia La Pokeabu La Pokeabu Vamos a ver, tengo que mirar aquí ahora Subimos por aquí Hay los chicos Hay los Se celebra en el abelisco Vale, vamos a cambiar Vamos a meter a David mismo Que me da más seguridad Es que ahora mismo David y Enre Es que Los demás son O preevoluciones Están poco leveleados Cuidado Cuidado Porque esta calle Victoria Puede ser mucho más complicada De lo que parece A ver, Bernardo Lilligant Tío, de verdad Es increíble Que cambia a Enre Y me saque un tipo planta Cuando tengo un tipo tierra Es increíble Y está en el 47, ¿no? Ven a dormirlo No me jodas Y el malazo David 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 ¿Se puede ser más desgraciado Que yo en este capítulo? De verdad Enre Espero que aguantes un golpe, tío Bueno, dos De hecho, tienes que aguantar Enre se lo tiene que cargar fácil Pero Ya veremos Ya veremos lo que pasa Hoja mágica Me tiene que quitar poco Me tiene que quitar poco Bien, Enre Tanqueando Bien, Enre Fuego sagrado Lo tiene que matar Fuego sagrado Y tiene que morir ese Lilligant Dime que sí, por favor, Enre Lo mata Lo mata, lo mata Pero vamos De aquí a Lima De aquí a Lima Vale, me sirve Madre mía, eh Igual tengo que levelear, chicos Igual hay que levelear Con caramelos Pero hay que levelear Área 11 que suba el 30 Le faltan solo 15 niveles Para estar al nivel Es increíble Es increíble Es que es un Pokémon interesante Chicos, si lo leveleamos bien Con stats buenas y tal Puede ser un Pokémon muy clave Vale, aquí hay algo Epa Cuidado Que hay alguien por ahí, eh No, hombre No, hombre Lo que no quiero es combatir Lo que no quiero es combatir Ojo, Libani, eh Tipo bicho planta Pokémon interesante Pokémon interesante La verdad Salimos de aquí No quiero, no quiero, no quiero Vamos a quitar a David el primero, ¿no? Igual Igual vale la pena quitar a David el primero Vale, voy a meter a Jordi el primero Pero vamos a levelear a Jordi, chicos Hay que levelear por lo menos a alguno No puedo tener la mitad de los Pokémon para levelear O sea, es que es inviable Es que me van a reventar Nivel 33 para Jordi Quiero aprender metrónomo No me interesa metrónomo Muy random Me puede hacer autoexplosión de repente esa Autodestrucción y tal Y no, no, no mola 35 para Jordi 36 para Jordi A ver esas estadísticas Son lamentables De momento Las estadísticas de Jordi de momento Son muy lamentables Danza llama Va por ataque especial Este Jordi Danza llama es especial Salmora es especial Si le quito un martillazo Es que suele ser crítico, tío No, no vale la pena Sería quitarle Salmora Para tener un ataque distinto Me voy a quitarle Salmora Para tener un ataque distinto Voy a quitarle Salmora Aunque Salmora está muy bien y tal Por tema de si está quemado y eso Pero me vale la pena Me vale la pena Jordi el 38 Jordi el 39 Que estadísticas de mierda tiene De momento las estadísticas Son lamentables 40 Y evoluciona Wailor Vamos a ver Jordi Que va a pasar De ser una Vallenita gordita A ser un ballenón gordón La verdad Ahí está la evolución Jordi a DJ evolucionando en Wailor Menudo vallenón Que barbaridad A ver las estadísticas Tienen que mejorar bastante Sobre todo la defensa Wailor si no me equivoco Es bastante defensivo Si no me equivoco Vamos a subirlo hasta el 44 Que es donde tenemos a todo Más o menos Ahí a ver las estadísticas La defensa es una mierda 97 de ataque especial Muy bien Y 90 de ataque físico Muy bien Mucho PS Pero la defensa es una mierda Lo que pasa es que Lo compensa con ese PS Que tiene 200 y pico Que es una barbaridad de PS Se volvemos a 44 a Jordi Aprende algo Premonición No me interesa No me interesa Vale Jordi ahora Gana un poquito más De importancia Y puede ser Un poquito más Importante Vale Por acá Oye de verdad Que pereza Dejadme tranquilo O que me salga Shiny por lo menos Si lo puedo atrapar Aunque sea un Shiny de mierda Tío Pero que me salga Algo interesante Cuidado Que el Ivani me puede hacer pupa Lo malo de Jordi Que al pesar tantísimo Al estar tremendamente gordo Si le hacen hierbalazo Que es muy eficaz Que este tipo planta Ahora otra vez Pues igual Jordi puede morir Vale Ese combate doble Se puede evitar Y se va a evitar Por supuestísimo Hombre Hombre Vale Por acá Hay un combate obligatorio Tiene pinta de ser por aquí ¿Qué miras? ¿Qué miras? ¿Por qué me miras? Te voy a reventar Abuelo No tengo tiempo para chacharo Te voy a demostrar Esta confianza incontable Que tengo mis capacidades Vas a flipar Vas a flipar La ballena que te voy a sacar Aquí de repente Cuidado que tiene uno Leopard Tipo siniestro No me preocupa mucho Este Pokémon Leopard No es No sé Digo yo No creo yo No creo yo Vamos con Surf De Jordi Tiene carga Se sube el ataque especial Creo ¿No? Carga La defensa especial Tócate las narices Mariloli Yo le estoy haciendo Surf Que es especial Aún así Fíjate lo que le quito Está más muerto que por ti Es el Leopard Súbete lo que quieras Súbete lo que quieras Leopard Primera actuación De Jordi Y es perfecta Se carga Leopard Con la defensa especial Subidísima De dos golpes Espectacular Espectacular Jordi Espectacular Sube alguien Sube David al 46 Lo cual es perfecto Y ya está Tengo que acordarme Que tengo que levelear Antes de Blasco No me acuerdo Donde estaba el combate De Blasco ahora mismo O sea tengo Espérate que sí Claro No veo OBS Ahí está Por aquí se puede hacer algo Si se puede subir Oye de verdad Que pereza los Pokémon Que pereza los Pokémon salvajes Que me salga Shiny Me sale Shiny Raticate y me da algo Me da algo In the page La verdad Huir Déjame huir Déjame huir No puedes Poño incremento Me quita poquito Más o menos Se sube el ataque Verás tú Huir Que pereza los Raticate De verdad ¿Quién se le ocurrió Que existiera este Este Pokémon de mierda Tío ¿A quién se le ocurrió De verdad? Eh Surf Alivio Nada Alivio creo que se cura ¿No? La vida Surf Y muerto Ale La rata toma por saco Pereza tú De verdad Vale Tengo que mirar aquí Eh 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 Por aquí puedo bajar Se ha girado Se ha girado justo El momento Doma Dragón Caín Macargo Me sirve mucho Macargo Me sirve mucho De verdad Me sirve mucho Menos mal Un poquito de suerte En este capítulo De mi mierda Surf Está más muerto Que Mortine Se me ha cargado Tipo fuego puro O fuego roca No me acuerdo Da igual Ante la duda Está muerto Golpe crítico encima Por si acaso Jordi ha dicho Por si acaso Por si acaso Te da por sobrevivir Neosol que sube el 45 Perfecto Quiere aprender Gancho alto Ataque tipo lucha Pero que no tiene 100% de precisión Creo eh Pero bueno Se ha quitado el estímulo Que es una mierda Ah no Estímulo era el bueno Estímulo Da igual Ya está Lo he hecho Ya está Chicos Se apechuga Se apechuga Con lo que Con la cagada Ya está Es lo que hay Vale A ver Vale Me acuerdo esta parte Lo que no se había que ir Por el agua Había que subir eh Estoy muy perdido eh Estoy muy perdido Que guapa está esta calle Victoria de verdad Tío Ala Ala La que se viene aquí Chicos La que se viene aquí eh Vamos a subir un poquito A Jordi 46 Sparrow Vamos a levelearlo A Garchomp Tengo que hacerlo chicos Tengo que hacerlo Es obligatorio Sparrow tiene que ser Un Garchomp ya eh Tiene que ser un Garchomp Ya Necesito que sea un Garchomp Es obligatorio chicos Combate doble Ya se complica la cosa Y la cosa se complica Y cuando se complica la cosa Es complicado Porque la cosa está complicada Y no se puede complicar tanto Porque si se me complica Es muy complicado salir De esa complicación Vamos a ver Sparrow Que tenemos por cien Un Garchomp Con un ataque físico Del averno La defensa ya Igual para mañana Creo ¿No? Creo que la defensa Era bastante flojita Si no me equivoco ¿Aprendes algo Garchomp? Un terremoto de Garchomp Me estaría tremendo Acuaro La madre que te trajo Sparrow La madre que te trajo Al mundo 156 de ataque físico 101 de defensa física 88 Aun siendo malo En defensa especial En defensa especial Y 111 de velocidad Vale Yo le quitaría Acuaro Es que te va curando Psíquico está chido Puede ser interesante Yo le quitaría Por la neblina Porque es una mierda Que aprenda acuaro Que por lo menos Te va curando Y ya está De todas formas Psíquico Y acuaro Y punta pie Bueno punta pie Igual no Pero hay que quitárselo Seguro Vale vamos a subir En real 46 También Por si acaso Que la cosa Se complica Neo solo al 46 También Aunque acaba de subir Al 45 ahora mismo Y David Bueno David no hacía falta Pero bueno David al 47 Eso que se lleva Vale vamos a ver Combate doble Vamos para allá Miedo tengo eh Eh tú me estás Bueno que me des Que no me des la turra Que no me des la turra Combate doble chicos Cuidado eh Cuidado que aquí se puede liar A Baluch y Tiranitar La madre que me parió A Baluch me destroza A Garchomp Vale a ver En el turno de Jordi Vamos a hacer Surf Que ya nos golpea A todos Y en el turno de Sparrow Lógicamente hay que cambiar A Neo Sol Si tiene que morir Alguien que muera Neo Sol Es una protada Pero 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 Si tiene que morir Alguien Es el que menos me interesa Lo mismo Pantalla de luz Se suben los dos De la defensa especial Increíble Surf No va a matar a Tiranitar Entonces Seguramente Ahí está Le quitan muy poco Rayo hielo Está muerto Neo Sol está muerto Aguantado Aguantado Neo Sol Vale vamos a hacer Danza Llama A Baluch Y Neo Sol Puede hacer algo Hombre un gancho alto A Tiranitar Lo destroza Gancho alto Neo Sol No será capaz No No será capaz Que es siniestro Neo Sol Cuidado que puede morir Podemos matar a todos Sin que muera Neo Sol A no ser que Jordi haga Algo tochardo Ahora mismo En plan de quitar Mucha vida A Baluch Podríamos matar Danza Llama Vamos a ver Vamos a ver No será capaz No No será capaz No Me subo el ataque especial Rayo hielo Neo Sol Lo siento mucho Neo Sol amigo Era muy interesante Era muy interesante Es que ahora A partir de nivel 40 Se complica la cosa Muchísimo de más Vale vamos a meter a Enre Que Enre tiene Más velocidad que Baluch Segurísimo Y ya está Se acaba fácil esto Este que haga Yo que sé Buceo mismo A Baluch Y este que haga Golpe calor A Baluch Y ya está Tiene que golpear Antes de Enre Así que el combate Está acabatísimo Muere 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 Muerto Ahí está Que lástima Que lástima Si no llega a hacer La defensa especial El primer surf De Jordi Hubiera quitado más vida Y luego la lanza Llama de Jordi A Baluch Lo hubiera matado Lo hubiera matado Ha muerto Neo Sol Ha muerto otro más Madre mía Ha muerto otro más Menos mal que por lo menos Dentro de lo malo No están muriendo los Los Pokémon así que llevan más tiempo Tío están muriendo Pues eso Pokémon que Obviamente no quería que muriesen Pero que no Todavía no son No han llegado a No he llegado a pillarles cariño Coño Vale subimos por aquí Igual debería ir a curarme También te lo digo Estaría bien Uy el combate contra Blasco No sé si es por aquí No sé si es por aquí Es que ¿Alguien sabe si me curan antes? Porque estaría chido Poder curarme La verdad No yo me acuerdo Donde es el combate Acabo de tener un Diaby Me acuerdo creo Creo que me acuerdo Creo que me acuerdo Y no es aquí No El combate contra Blasco Es justo cuando vas A entrar a la liga Pokémon Chicos Lo voy a dejar aquí Lo voy a dejar aquí Por si acaso Decidme cuándo es el combate Contra Blasco Estas son las flores Que decía imagino Este Ruishu Si no me equivoco Estas son las flores ¿Verdad? ¿Era Ruishu? Era Ruishu Decidme si es aquí el combate Yo creo que no Creo que es más adelante Aunque ahí Me está apareciendo Ver una sombra Lo digo porque Bueno no se ve Si hago así Hay una sombra Hay una sombra ahí Hay una sombra ahí Que no me mola un pelote Chicos No me mola un pelote En fin chicos Lo vamos a dejar por aquí Decidme por favor Si es aquí el combate Si tengo que irme A curar Y hacer Pues eso Cuerda huida O vuelo Lo que sea Para poner también A otro Pokémon Debería de levelear A área 11 Ya Yo A mano O sea a mano A caramelo raro Igual sí Igual sí Igual sí Sería interesante Neosol ha fallecido Nicolás también Han habido dos bajas hoy Que no me han gustado Un pelote Pero chicos Lo he dejado por aquí Espero que os haya gustado mucho el vídeo Y nos vemos mañana Con más Que no me han gustado el vídeo O sea O sea O sea Lo que sea O sea